¿Qué es el proyecto de este banco? Los sistemas bancarios donde había un legacy muy fuerte que han tenido que arrastrar y que les impedía evolucionar, que les hacía que fuera todo muy lento y eso sabían que no lo querían. Entonces, a partir de ahí, nosotros supimos captar, porque ellos nos lo comunicaron muy bien, sus objetivos y a partir de ahí hicimos una propuesta de arquitectura que también fuimos capaces de comunicar bien los beneficios que tenía y que daba respuesta a sus necesidades y nos la aceptaron sin ningún tipo de problema. ¿Qué es el proyecto de este banco? Hicimos una prueba de concepto al principio del proyecto para validar algunas cuestiones de arquitectura, pero esa prueba de concepto, aunque había temas en donde incidimos demasiado quizás incluso, había otros temas que descuidamos. Y yo, si ahora volviera atrás, la prueba de concepto la hubiera organizado de otra manera. Sobre todo, ahora vemos que hay áreas de negocio que van un poco retrasadas o incluso no nos están comunicando los requisitos bien o con suficiente detalle y eso nos ralentiza. Entonces, si en la prueba de concepto hubiéramos incidido en esas partes más, podríamos ahora ir más rápido. Pero bueno, ya no se puede cambiar.